Si hay una emergencia, hay 50 florines. Entonces me apuntan, pero no estoy doctor. Si me estoy en el medio, estoy sorda. No puedo juzgar si con grave está. Entonces me he dado esta ayuda. Entonces el resultado es que no está grave. Mi mes se paga 50 florines. Entonces me dicen, si no tengo 50 florines ahí. Entonces me dicen, como está, voy a forzarme. O mi mamá voy a forzarme. Me dicen, que ahora tengo un tiempo. Pero mientras tanto, algo pasa a mí. ¿Quién me va a tener responsable? Y el aceite, el tránsito, la barricada, como que pone para el pueblo. Porque ese pueblo tomó una decisión de doctor. Es imposible. Y otra vez, toda una mentalidad, una como que mira puras cifras, y lo que ahorita es vida humana. Es 5 florines fijas, es 3 florines fijas, es 50 florines en la discusión. Y me hace así, en nombre de los partidos, de los fracciones, me hace así, nos desacuerdo con el pensamiento que conocí la comisión permanente, y también ahora bien con el tratamiento y el presupuesto, no está la gananza aquí, no se lo hagan, me necesito. A la vez me dicen, para mí me necesito un conflicto de interés. Me necesito el doctor. Me necesito el doctor. Y la gente te mira, hace como un bolo. No. Y no te voy a decir, y no es que parte el bolo ahí. El tiempo ahí acaba. Si el sacrificio me hace así, todo el gente hace sacrificio. No importa así, el pueblo hace sacrificio, para otra gente que viva bien. Es 3 florines para cada remedio, que voy a recetar de un recet. Si voy a un recet de un remedio, es 3 florines. Si voy a un recet de 3 remedios, la mayoría de los recetos, voy a hacer de varios remedios. Es 3 florines para remedio. Si voy a un recet de 3 remedios, es 9 florines. Si voy a ir en el hospital, con el doctor en el cuarto, con el doctor en el cuarto, con el doctor en el cuarto, es 5 florines. Y si voy a ir anoche, y se me explica en la noche a mí, ahora que voy a decidir, de ir a la noche, voy a ir al hospital, voy a hacer una emergencia, según el criterio de verdad. Si voy a hacer un resultado, después según el doctor, que no tengo emergencia, me voy a pagar 50 florines. Porque voy a poner como doctor, entonces voy a usar ese ejemplo, perdóname, voy a repetir ese ejemplo. Si como está, mi terriba cama, mi terriba soda, mi no puedo juzgar, si está bueno, o si está grave, está afectado malo. Anto paso, para mí no tiene 50 florines, mi terriba guarda, decidí guarda, te manito abre para mi, y ve, doctor. Mientras tanto, si algo pasa, mi terriba, mi terriba, ¿quién me va a tener responsable? ¿Quién me va a tener responsable? ¿Sáquete, drempel, como que pone para el pueblo? No, pues se me dice, cuido médico, atención médico, es un derecho, un deber para los dueños, el pueblo aquí, y no está un lujo. ¿Quién me va a tener que introducirlo para el 2014? Si está temporal o permanente, también es un grave etat. Y no se dice, el ministro Schwengel está responsable políticamente, como ministro, para el manejo de la celebridad pública, por lo cual también está responsable, para el manejo de la ACV. Cuando la guerra de los comisarios, me está seguro, que el ministro Schwengel está dando anwasing, en la guerra de los comisarios de la ACV, para lo que se trata su visión. Y el presidente me dice, es como doctor especialista, siendo ministro de un conflicto de interés del asunto aquí. Y no estoy pensando en defender el criterio, y el criterio está, y la pregunta cardinal está, ¿el pueblo paga más de lo que ya acaban nos pagando? ¿El servicio que nos está hallando? ¿Y contestan para nosotros? Cuido médico, atención médico, es un derecho, no es un lujo.